¿Cómo hacía la relación de juguetes? También ellos ayudaban cada uno con, les tenía cinco canastas de juguetes. Cada uno era el dueño de cada canasta con sus nombres. Entonces, por ejemplo, aquí esta canasta que les muestro, es la de los bisnietos que todavía se acostumbra a tenerles canasta aquí en esta casa. ¿Y cómo lo recogía? A las cuatro de la tarde cogía una escoba con palita basura limpia, solo para los juguetes. Entonces, los juguetes los recogíamos con escoba, porque tal vez yo estaba embarazada también y no me podía agachar mucho. Pero, como decir estos que tengo aquí, entonces, si eran mecanos o así, los metíamos en bolsitas, ciplo, y también les tenían cajitas por el estilo. Sí, porque entonces cada uno les quedaba contento que sus juguetes quedaban bien guardados. Claro que ellos ayudaban también a echarlos en sus sentidos, en sus respectivos asientitos, de sus cajones. En aquel tiempo podía uno ponerle a los niños un horario. El horario era, a las seis se tomaban un chupón, a las ocho, digamos, siete desayunaban el bolito, y a las ocho estaban todos bañados con el jugo en el sol. Cada uno con diferentes vitaminas que antes se usaba. Ninguno de los cinco tomaba la vitamina, igual, ni tampoco el jugo igual. Unos eran de jugo naranja, otros de limón dulce, etc. En el día ellos jugaban bastante, en un patio que teníamos, gracias a Dios, con árboles, casitas muñecas, sí. A Druga les fue poniendo de todo. Fue un papá muy bueno. Tenían hamaca, madera, un rancho para que jugaran, dotería, este, tenían este, un playground. Más adelante, cuando ya tenían como cuatro años o tres, les hizo piscinita dentro de la casa, muy linda. Claro que la piscina con, con baralde y con candado, porque los que no caminaban, este, igual que cayeran. Mientras yo podía ir a nadar con ellos, la piscina estaba con candado todo el tiempo. Todos los días había un oficio de ir a recoger frutas, este, podridas, limpiar la casita que no tuviera culebra, lavar el play con manguera para que no tuviera, este, barrial, para que no se ensuciara muy rápido. Y en fin, bastantes cuidadosos. Entonces, como les conté, a las ocho todos asoleándose. ¿Con qué jugaban? Durante la mañana jugaban, este, de moverse, con bolas, con velocípedos, con carritos. Inclusive, ellos, que están ahora viéndome presentes, tenía el valor de coger dos carritos, este, de que ellos los manejaban, un velocípedo. El otro iba en scooter, y dos iban en el coche. Uno sentado, porque no era un coche especial, y el otro, en la canasta de atrás, iba el otro parado. Yo vivía como un kilómetro del parque central, y decía, mami, queremos ir al parque. Todos iban al parque con sus juguetes grandes. Eso sí, me hacía mucho caso, había menos carro, casi no había pocos. Entonces, en cada esquina, todos esperaban a que yo pasara el juguete cada uno, y los otros iban esperando sin tirarse a la calle, nunca nos pasó nada. Este, y logramos ir al parque, y así volvíamos en el mismo sistema, luego, un kilómetro atrás para casa. Súper felices. Entonces, ¿qué pasaban las tardes? Sobre todo en las lluviosas. Sacaba las canastas de juguetes, cada uno con sus juguetes felices. A las cuatro de la tarde, sus juguetes, porque habían rellas, se guardaban como en este, lo ven, y ya se sentaban felices a ver este, tele. A las seis de la tarde, cinco comían, a las seis todos a la cama, y a las siete yo iba a bailar con mi marido, porque teníamos, era mi descanso, y teníamos una niñera para las noches. Ya la señora estaba a las seis, yo le dejaba todos listos y bien, ya todos en pijama y con recomendaciones, y salíamos nosotros a divertirnos para coger impulso para el otro día. Entonces fui, pues, una mamá feliz, una esposa que mi marido me chineó, no era que todo era que divinuría, a veces siempre uno aleja con el marido, pero en general fuimos contentos, nos amamos, mi marido amó a mis hijos y yo también, yo amé a él y él a mí. Bueno, chicas, la dejo y para despedirme nada más, les voy a mostrar cómo va mi trabajo de álbumes. Eran dos cajones de estos, cada uno así de grueso, dos. Ya llevo un medio cajón hecho aquí con los sobres como les expliqué. Es cansado. Bueno, ahora decidí, en lugar de arrancar las fotos, cojo el álbum, la arranco la página y la doblo en este sentido, para que no se peguen unas con otras. Bueno, eso por hoy. Chao, bendiciones, las quiero. Chao. Chao.